Entre las principales medidas que se establecen en el decreto firmado con las directivas del C40 se encuentra la restricción de circulación para vehículos modelo 2035 o superiores que funcionen con combustible fósil, restricción que aplicará de lunes a domingo entre las 3 de la mañana y las 10 de la noche. Este es un mensaje contundente desde uno de los países más biodiversos del planeta pero también desde una de las ciudades más afectadas por el cambio climático. Queremos evitar al mismo tiempo que nuestras ciudades se conviertan en los colectores de los carros que empiezan a ser prohibidos en Europa, en Estados Unidos y también queremos evitar que las industrias tóxicas terminen llegando a nuestro territorio. Desde la Alcaldía de Medellín se trabajará en la implementación de planes y programas que desincentiven la circulación de vehículos que no sean eléctricos a gas o de cero emisiones y el trabajo estará enfocado al uso de la bicicleta y del transporte público eléctrico a partir del año 2035. Esto es un señal muy claro para el mundo del liderazgo de Medellín, de América Latina en un compromiso de los gobiernos subnacionales, de las ciudades para la descarbonización y para el enfrentamiento de la crisis climática. También es muy claro un señal para el sector privado que debe también acompañar y modernizarse para los retos y sabemos que la ciencia nos dice que tenemos que apurarnos y 2035 pone Medellín como una de las ciudades más ambiciosas en términos de este tipo de restricción y de movimiento en el mundo. En los próximos años se adelantará la construcción del Plan de Movilidad de Tecnología Cero Emisiones de Material Particulado, el cual podrá contar con la participación de empresas públicas y privadas, al igual que gremios, expertos y académicos. El decreto establece que los vehículos que sean adquiridos antes del año 2035 podrán circular de acuerdo con su vida útil máxima y las condiciones que sean establecidas por las autoridades. El decreto establece que los vehículos que sean adquiridos antes del año 2035 podrán circular de acuerdo con su vida útil máxima y las condiciones que sean establecidas por las autoridades.